Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo? En el 2021, señoras y señores, vamos a entregarles las últimas noticias de nuestros pedalistas colombianos a nivel internacional. Hoy tocamos el tema de Egan Bernal porque ya se ha confirmado, se ha ratificado el super equipo que tendrá Egan en la próxima competencia que va a arrancar. Ahora, va a participar en esta temporada que significa el debut en el 2021. Se trata de la estrella de BC Yes, una prueba de cinco etapas que arranca este miércoles en territorio francés y donde Egan estará allí compartiendo el liderato codo a codo con Geraint Thomas, el ciclista galés que también pues hará su debut en la campaña 2021. Vamos a hablar de todo el equipo que tendrá el Team Ineos, un poderoso cuadro, el elenco británico. Tendremos también algunos equipos que están ya confirmados, con nóminas incluso ya ratificadas. Comenzamos con el super equipo que tendrá el Team Ineos, encabezado por Egan Bernal. Pero antes quiero pedirles por favor que se suscriban a nuestro canal en Facebook, a nuestra fanpage. Allí en la descripción les vamos a dejar el enlace, el link para que vaya y de una vez nos siga y le ponga me gusta a la página. Egan Bernal encabeza el poderoso equipo del Team Ineos que estará participando en la estrella de BC Yes. Serán cinco etapas realmente llamativas con el equipo británico buscando por supuesto como siempre la victoria en todas las carreras donde estará compitiendo. Aparte de Egan Bernal tendrá a Geraint Thomas que aparece aquí como el primero en el poster. También tenemos a Filippo Gana, está Salvatore Puigio, Haithar, está también Dowl y estará el polaco Mikkel Kwiatkowski. Esa será la nómina del equipo Ineos. Bueno, de entrada aquí tenemos ya cuatro corredores de Tour de Francia, ¿no? Porque por lo hecho por Filippo Gana evidentemente merece estar en la ronda francesa. Y a propósito, esto ha dicho Egan Bernal de su ya confirmación y debut en la temporada, ha dicho después de casi cinco meses sin competir, estoy súper emocionado de poder iniciar mi temporada este miércoles en Francia. O sea, se siente bien volver a las competencias, incluso si no estoy en mi mejor nivel, voy a disfrutar la carrera, ayudar a mi equipo y dar lo mejor de mí como siempre. Ha dicho Egan que no está en su mejor nivel. Bueno, seguramente pues lo dice porque es verdad, a pesar de todo la temporada anterior, a pesar de todo el proceso de recuperación, Egan pues ha estado entrenando, digamos que conservadoramente en carreteras del departamento de Cundinamarca y ha encontrado un punto en su nivel que él dice que en este momento pues no le permite estar bien. Geraint Thomas estará entonces encabezando la nómina del equipo de Ineos. Es una carrera que a nuestro modo de ver se le, digamos, le favorece más a Geraint Thomas que Egan. Bueno, porque es una carrera con una montaña que no es tan larga, una carrera con dos llegadas para ponchadores, para corredores que van bien en los ascensos cortos y además Geraint Thomas es un hombre que se defiende muy bien en la etapa de cronómetro y el cierre precisamente de esta estrella de BCIES tendrá una jornada contra el reloj individual de más de 11 kilómetros. Bueno, aunque la etapa de cronómetro tendrá 2.5 kilómetros de montaña, nos parece que le favorece a Geraint Thomas y también le favorece a este señor, Filippo Gana, que de entrada, Thomas y Gana, hay que ver el nivel de cómo están estos dos corredores, serán los favoritos indudables para llevarse no solamente el triunfo en la crono, también estar muy atento al resultado en la clasificación general individual. El otro corredor de renombre importante en el equipo es Mikkel Kwiatkowski, que se va a poner el overall evidentemente para apoyar a Geraint, a Egan, a Filippo Gana, estén cerca en la general, Kwiatkowski ustedes lo conocen, un hombre todoterreno, es un hombre muy bueno también en la crono, es un hombre que puede sorprender en estas etapas que les hemos mencionado anteriormente y por eso está en la nómina del Tirinius. Los demás corredores, pues, están allí para apoyar a sus líderes. El equipo del Grupama tiene esta nómina, ustedes la están observando allí, destacamos a Jacques Stewart y a Benjamin Thomas, que estuvo hace poco en el Gran Premio de la Marselleza y le fue bien, no tiene grandes líderes el equipo del Grupama. Otro equipo que ya confirmó es el Agidouard Citroën en la Mundial, el equipo que tendrá los siguientes corredores, Damien Toussaint, Alexis Gugard, Maurice Rowe, Greg Van Avermaet, Oliver Nassen, Julian Duval y Laurence Nassen, es decir, tendrá dos de sus grandes contrataciones, Oliver Nassen y Greg Van Avermaet, en la nómina muy buena del Agidouard Citroën. El Lotto Saudal tendrá a John Degenborough, el alemán, a Philip Gilbert, el belga, Andreas Krohn, Stefano Oldani, el italiano, Geraint Husser, Greg Van Avermaet y Tim Benens, prácticamente el mismo equipo que participó recientemente en el Gran Premio de la Marselleza, donde no tuvieron realmente participación importante. Bueno, y hay equipos, hay otros que ya han confirmado, tenemos aquí en nuestro escritorio la nómina del QV Casos, que tendrá a Sim Benens, a Simon Clark, el corredor de la Education Affairs, Michael Gould, Andrea Storr, Matteo Pelucci, Lucas Wisniewski y Giacomo Nisolo, que sea un candidato para las etapas llanas. El equipo que ha confirmado también, el Trek, con nada más y nada menos que Vincenzo Nibali, Boke Moleva, Alex Kish, Ryan Muellet, Max Pedersen es campeón mundial, Jensen Matis Smalls y Eduard Temos. Y hay otros equipos que tienen una nómina tentativa, entre ellos el Education Affairs, donde se anuncia de manera tentativa a Rigoberto Urán, en la nómina provisional. No quiere decir que esté confirmado, está allí, digamos, en la nómina provisional. También está en la nómina provisional de equipos Daniel Méndez, el bogotano, en el equipo español Kerr Pharma. Serían entonces, si va Rigoberto y si va Méndez, tres colombianos participando en las estrellas de BFIS. Que como había dicho, serán cinco etapas. La primera para poncheos, corredores de potencia en la montaña. Tendrán los últimos 400 metros, complicado, aunque en los últimos 200, pues, se aplana un poquito. La segunda para sprinter, la tercera para sprinter puro, etapa llana. La cuarta también para poncheos, una llegada con un kilómetro y 100 metros de montaña al 6.5%. Esa es la cuarta etapa, que es la penúltima. Y la última, donde se va a definir la carrera con una crono individual de más de 11 kilómetros. Allí, pues, se va a definir todo. Gracias. Gracias. Gracias.